El centésimo tercer aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México, el presidente municipal, Juan Ángel Férez Bustamante, y los regidores, encabezaron la ceremonia cívica, y el tradicional desfile, en la colonia que lleva precisamente este nombre, Constitución, pero Constitución del cincuenta y siete, esto en alusión al centésimo tercer aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acto, en el acto cívico de honores a la bandera, estuvieron las autoridades, y se desarrolló en el jardín de niños Agustín Lara, de ahí de la colonia, donde los niños mostraron los principales artículos que integran la carta magna. Después, se realizó un desfile con dieciséis contingentes alrededor de la colonia.